Mi clima Hay fuga Bien, ahora es que... Sí, sí, vamos a ir para la torre, sí Mira, ahí se están peleando ¿La torre? No, allá al frente Vamos a ir para la torre Dale, dale Yo voy a comprar, dame ver si me... Ay, no hay tienda, fuck Heads up Te vas a meter por el elevador o te fuiste por la soga Por la soga Porque, cabrón, cuando caigan aquí en el aire, papi, es que darle Ya ves, está cayendo toda la gente Yo estoy esperando que... Plim Toda la gente ahí, cabrón, en el mismo medio Mira ese es Claymore, mira ese es Claymore Mira ese es Claymore ¿Dónde está Claymore? La gente abajo, la gente abajo Cabrón Cabrón, ¿cómo es que no lo he dicho? No va a tirar el elevador en ese cabrón ¿Para que no nos subven nada para aquí arriba? Estamos bien Vámonos, cabrón Oscar 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 está matando, cabrón Sí Sí Lleva a todos los UPS Muriéndose primero ¿Dónde? 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 Marca, él no marca Él es como Richard, que no marca Ya habló sí, mano Él mismo Quiero ir para el Loda, güey, lo que yo quiero Hay una ahí en el pato Mírala ahí abajo Mírala ahí abajo Mírala ahí abajo Mírala ahí abajo, ¿viste? Ahí está Bien, sí Aquí está Sí, cabrón Y la mía no patea tanto Pero ya no Me queda sin balas Me quedan 37 Yo dije que no gastaron balas Quieres bajar un piso, a ver ¿Dónde vas a ir? Un poquito Deja la Clay Mola ahí Deja la Clay Mola ahí La Clay Mola, voy a dejar ahí Yo voy a subir otra vez y yo lo cojo a lea a chequear el piso Escalé a un corner Pendejo que son porque yo me tiré Es que no hay nada loco, aquí está todo loco Mira, balas del sniper aquí ¿Hay un sniper por el lado o porque no hay sniper? No, no, balas del sniper es lo que es Por eso, que si hay un sniper las cojo yo, pero ni sniper tengo yo Mira, chavos aquí, pero en buste, cabrón, encima No entiendo, no entiendo Si, ya lo tengo. ¿Tienes que poner eso? No, no, no te muera, que el culo se cerró Va a subir Para que va a subir si ya tenemos que irnos Si pero... Vamos a subir los piochos para tirarnos en el aire Por el elevador mira Por el cable al elevador Oh wow subimos rápido No mira no fangalo mira Mira Aún podemos ir para el lado Me voy a ver la Claymore Aún vamos para el lado Por el segundo Vamos a dejarlo para esta casa Si por ahí está el lado mira que hay un cabrón Mira que hay cabrones Nos vi aquí abajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡De abajo! ¡Vamos para acá! ¡Bombala! ¡Tenemos gente! ¡Tenemos gente! ¡Bombala! ¿Dónde? ¿Dónde? Yo tengo... One Procision ¡Bombala! Yo creo que se fueron ¡Dialo! ¡Qué carajo! ¡Me me jodió la nube! ¡Os cae para dentro de la nube! ¡Ah! ¡Tú tienes más cara! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo vi gente corriendo para allá! ¡Pero vamos a volver! ¡Tengo cae de placa! ¡Toma! 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 ¡No vaya ni un tiro contra ese tipo! Hay un chaleco El tenía este sniper en este ladrón y ni que tijdoría divorciar No tienen Steam, que es lo que estoy buscando Tengo uno ahora Yo tengo... no, yo no tengo Ah sí, yo tengo, pero tengo dos nada más No, no, tengo la pistola revivica Y en este bulto hay placa Vamos a movernos Un drone Cabrón, lo que queda es un 1 Somos 3 contra 1 Digo dónde está ahora Digo dónde está ahora Para que lo mate Dime a ese cabrón ¿Dónde está? Tiene que estar en esta casa ahí al frente Tiene que salirte, tiene que salirte Tiene que estar aquí Oh, está fuera, está fuera, está fuera Está fuera Yo la tiro con un pecho Yo, ahí Yo creo que está aquí ¡Ay, joder! ¡Está frente de nosotros! Tírate, tírate, tírate. ¡Me estoy reviviendo, me estoy reviviendo, me estoy reviviendo, me estoy reviviendo! ¡Ay, joder! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A frente? ¿A frente de dónde? Está para allá, para allá. Este es el busto. Este es el busto para allá. Voy por la derecha. ¡Pero acá está! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Mira, cabrón! ¡Dónde está! ¡Aquí, aquí! ¡Para acá, para acá! ¡Mira! ¡Aquí, ahí, para allá, para allá! ¡Pero si te pega! ¡No te puedo revivir, cabrón! ¿Qué me has dicho? Y te voy a ejecutar, cabrón. ¡Hale! 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 ¡Ejecutalo! ¡Pero! ¡Ejecutalo! 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 ¡Yo no he grabado! ¡Yo no he grabado! ¡Yo no he grabado! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Se me acaba la máscara! ¡Eran los tres! ¡Eran los tres! ¿Pero por qué no lo ejecutaste? ¡No me dejaba ejecutarlo! ¡No me dejaba! ¡Pero! ¡Está en la tormenta, creo! ¡Y yo no puedo creer que ese hombre tuvo dos veces a buscar! ¡Pero imagínate! ¡Pero cabrón! ¡Yo no lo veía, cabrón! ¡Pum! ¡Y después de este cabrón digo! ¡Aquí entran los bultos! ¡Miro por los bultos! ¡Pum! ¡En el casco, cabrón! ¡Te acuerdas que tú dices! ¡Ahí, ahí! No pongas el próximo juego. Y cada vez que también quiero señalar, ¿Para apuntar? ¿Para dónde, cabrón? No me dejaba. Ok, escúchame, escúchame. ¿Tú sabes troll? Tres, cuatro flechitas. Tú lo das dos veces para arriba. Y hablo. Ya me llevé cinco y ustedes se llevaron uno y uno. ¡Porquerías!